hola mis chicas cómo están espero que se encuentren muy muy bien y bueno en esta ocasión les traigo un diseño en tono este azul verde este es un color de la marca de fantasineos no se los mostré en esta ocasión el botecito del acrílico pero se llama blue green entonces es de la marca de fantasineos y estamos trabajando con un pincel número 10 que es el de frida calo aquí ustedes van a ver el desastre que hice el desbarajuste que hice en este diseño aquí y si quise hacer o iba a hacer más bien un diseño con la técnica de hombre en verde azul pero la verdad el último mes no me gustó cómo iba quedando y las terminé por hacer totalmente en el color pues azul verde y bueno como pueden ver aquí estamos aplicando solamente del área de donde empieza el tip con la uña natural y pues solamente la estoy difuminando ligeramente hacia área de punta pero ustedes más adelante van a ver cómo es que yo vamos cómo es que vamos a hacer el cambio de diseño vamos a poner lo que es el color nude de la marca de neofactory que es el número 6 pero después de eso no como les digo pues no me gustó y los tuve que quitar y poner o sea no lo quité más bien solamente empalme el color este verde azul que estamos viendo aquí como les decía les estamos aplicando desde área de media como de media uña natural hacia área de punta para tratar de hacer lo que es la técnica del hombre o el baby boomer no sé cómo le conozcan ustedes pero pues como les digo este solamente quise hacer el intento no me gustó y le tuve que cambiar lo que es el diseño aquí más adelante lo van a estar viendo ustedes para que vean chicas que si se puede cambiar un diseño que no es necesario estar retirando el producto de estar limando cuando les llegue una clienta y la clienta les diga ay no me gustó ese color pues ustedes le pueden empalmar el otro siempre y cuando hagan una aplicación pues delgada que no lo hagan muy gruesa para este no estar batallando y bueno aquí estamos empalmando empalmando poniendo otra perlita en el área de uña natural y la estamos difuminando ligeramente hacia punta y vean aquí más adelante aquí es donde vamos a empezar a hacer lo que es el este lamentada técnica del hombre pero no me gustó para nada entonces pues decidí hacer las uñas totalmente en azul verde aquí puse la primer perla la estuve difuminando ligeramente hacia área cutícula y aquí estuve retirando lo que es el exceso la verdad este cover no me gustó más bien fue que no me gustó el cover chicas como que no cubría mucho y pues la verdad me desesperé y no no quise estar batallando no me quise complicar la existencia entonces traje el otro diseño aparte que me gustó bastante o sea mucho mucho más el diseño que les voy a mostrar al final que este que estaba haciendo aquí vean ustedes cómo se nota la división de lo que es el acrílico azul verde entonces por eso no me gustó y bueno chicas aquí este vamos a seguir haciendo toda la aplicación les digo que la estuve haciendo desde desde el dedo meñique hasta el dedo índice pero pues cuando no les gusta uno es mejor retirarlo o sea no retirarlo o sea empalmarlo retirarlo si puedes no sé lo que ustedes quieran hacer pero la verdad pues si no les gusta si no están conformes pues mejor es mejor quitarse lo que es el diseño que no les guste porque pues no van a andar a gusto y bueno ustedes van a estar viendo aquí hasta el dedo índice que lo vamos a estar aplicando este cover la verdad me hubiera gustado más si hubiera hecho unas uñas este así con el tip natural y hubiéramos difuminado solamente el cover de área de cutículas y área de punta hubiera quedado como un baby boomer pero la verdad ese diseño se los voy a deber para el próximo vídeo también les debo el diseño de la mezclita que estuvimos viendo el día de ayer y pues ustedes ahorita van a estar viendo el cambio de diseño esperando que les guste chicas esperando que pues les guste más el diseño que dejé al final la verdad estas uñas al principio no me habían gustado aquí vamos a empezar a aplicar lo que es la primer perla del color este azul verde y lo vamos a estar difuminando desde área de cutículas y área de punta solamente una perlita chicas porque como pueden ver el color está tan pigmentado que con una perla tiene y también antes de ustedes estar aplicando lo que es un color pigmentado un color como este que están viendo aquí pues en la pantalla y todo ustedes tienen que aplicar una capita de acrílico cristalino es para que para que les ayude a no pigmentar su uña chicas pero aparte la capita de acrílico cristalino les va a ayudar les va a super ayudar a que el acrílico de color se adhiera mejor porque el acrílico cristalino como es virgen no tiene pigmento ni nada se adhiere mucho mejor a lo que es la uña natural entonces ese es un buen tip chicas háganlo verán que ustedes les va a cambiar la vida para las personas que están empezando yo sé que las personas que ya tienen ratito equipo ya se saben ese truquito pero para las que están empezando mis chicas que están empezando mis chicos que están empezando aquí en el mundo de las uñas hagan eso ustedes si tienen problema de desprendimiento prematuro o sea que se les desprendan las uñas muy fácilmente a una semana a dos semanas hagan esa técnica apliquen una capita o sea preparen bien la uña es obvio verdad preparar bien la uña limarla bien quitarle no solamente quitarle el brillo a la uña natural no limarla pues por completo no limarla mucho solamente quitarle el brillo aplicar los adherentes les aconsejo que apliquen un ph nivelador o el primer y después del primer este ya que apliquen los tips apliquen lo que es una capita delgadita no es mucha es una capita delgadita de acrílico cristalino y verán que con eso sus clientas van a estar fascinadas con su trabajo y les van a van a devolver con ustedes pero eso sí van a venir después como de un mes eso eso que ni qué porque bueno así es como me pasó a mí cuando yo empecé a hacer lo que es esa técnica empecé a hacerlo y ahora vuelven cada mes cada mes y medio la verdad chicas yo les digo que vuelvan a los 15 días pero ellas no entienden chicas no entienden entonces pues ni modo no las puedo obligar no las puedo traer a fuerzas pero pues bueno y lo dejen ustedes todavía vienen al mes y medio con las uñas hechas garras y todavía este quieren que les haga milagros en las uñas no pues no está canijo y bueno ustedes vieron aquí la aplicación del acrílico cristalino aquí ya limé pulí y aquí solamente les voy a pasar a mostrar lo que es la decoración discúlpenme mano derecha la verdad la traigo hecha trizas porque pues anduve haciendo unas cosillas ahí leves y la traigo maltratada no sé si les voy a subir vídeos en la uña en la mano de práctica en la de proján en la de organic porque ustedes saben que la de silicón la verdad es un asco esa manita entonces para para las personas que la tengan y les guste cómo la manejan y les guste cómo o se hallen cómo trabajarla pues qué bueno me da mucho gusto por ustedes pero para mí la verdad prefiero la proján está súper mejor y pues bueno si no les traigo diseño en mi uña natural les voy a traer en mi mano pues real y en mis uñas naturales verdad les voy a traer diseños en la proján para aquellas personitas que han estado preguntando cómo es que las preparo cómo es que hago el diseño y todo eso pues prepárense para porque les voy a traer diseñitos este en esa ay disculpen mis dedos miren qué feo los traigo chicas pero pues ni modo lo que hay este y bueno también les quiero decir si les gusta el diseño o si les gustó algo del vídeo denle un dedito arriba no sean así este échenle sus deditos arriba para pues para este animarme más y subir más vídeos chicas y bueno este que les iba a decir también suscríbanse a este canal chicas si no son suscritas o chicos si no son suscritos este yo los invito que se suscriben que le den una una repasadita al canal para que vean todos los vídeos que tengo ahí pues hay de todo vídeos bonitos vídeos feos hay de todo no se van a aburrir entonces yo los invito que se suscriban que le den un clic a la campanita para que así les lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo pues sean uno de los primeros en verlos que me compartan los vídeos con sus familias con su red en sus redes sociales con sus amigos con quien quieran compartirlos con las vecinas con lo que sea chicas ustedes compártanlo y este que me sigan por instagram si quieren seguirme por allá subo lo que es la fotito antes del vídeo aquí la mayoría de veces y pues por allá yo les estaré dando también consejitos estará este saludándolas y todo eso y pues bueno qué más me queda decirles chicas déjenme en sus comentarios aquí qué tal les pareció estas uñas a mí la verdad me gustó mucho el color está muy muy bonito y muy de tendencia muy en esta primavera y todo eso vienen estas uñas chicas con mucha fuerza tanto en mate como en un como en tono o sea como en terminado mate o terminado brilloso la verdad vienen muy fuertes yo les voy a estar subiendo diseños así como de un solo color pero y con poca decoración pero es que lo que se está usando chicas entonces ese es el resultado final vean ya solamente me apliqué un poquito de aceite de cutícula casi todo el tarro no crean que me apliqué así o sea me apliqué bien poquita no crean que me apliqué todo el tarro y bueno este pues ya ese es el resultado final como les dije pues compártanlo si les gustó y déjenme en los comentarios qué tal les pareció este diseño y denle mucho me gustan y suscríbanse al canal síganme por instagram también en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el enlace a mi página de instagram y pues díganme qué colores quieren ver qué uñas porque voy a estar subiendo uñas de un solo color díganme qué colores pongan quiero unas uñas rosas y este y número uno quiero unas unas azules número dos y todo eso yo con mucho gusto se las estaré haciendo y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez